Capitulo 4 Este barco fue mi perdón Espera, que por aquí detrás está tu caja La caja de Teke Vale, por aquí no voy Siempre estoy muy triste en esta situación No, Teke, no Es que no puedo, es que es muy cruel este juego No, no, no Sí, sí, sí No, por qué no Ese está mirando para acá, nos va a ver Está ahí Ahora Teke, ahora que está al revés No, 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 que me ve, que me ve No, que viene Ahora Pimba Ojo, ay mira donde estamos Nena No, donde los Bulbulus Te acuerdas, los Bulbulus Los Bulbulus Los Bulbulus que nunca mueren Acabo de escuchar Metal Gear Donde Rising 2 Está aquí en Rising 2 Locura Con el Riding y la Katana Se vinieron arriba Oh no, mola, mola No puedo coger, coge la llave, la llave, la llave Me meten Me meten Pero que forma es esa de coger esto Pero que forma es esa de coger esto Muy bien, voy a disparar Perdona Ay, ayúdame Ay, ayúdame, roca vaca No, el roca vaca está detrás Que va a partir Mira Que me tienen aquí Intensa Hay mucha acción ahí Roca vaca Pero por que tanta gente aquí Esto ha salido ahí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se acabó Me tienen cabra ahí, Taya Pero Pero tiene mucha munición esta mujer, eh ¿Por qué? ¿Cómo se habla de esto? Uy, la cookie El comedor La cookie Ábretelo todo Acompáñame Punto de control Punto de control Una noche más Bravo, gracias por el No estoy loco, se ha escuchado Me parecía Metal Gear Ah, ah, ah En plan Ah, que ha puesto Que ha puesto un clip Hola Ah 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 Por eso pasa esto cuando Estamos con Leon Que está esto así todo Caliente, ¿no? A ver qué tal te llevas con el fuego Ehhh Lo he tirado al fuego Yo no puedo pasar Una joda Ya está Ya está Ya está, ¿y ahora qué? No salgo, Tiki ¿Y cómo entro yo? Ah, ya Ya se acaba el fuego Ya Se acabó Qué susto, nena No, no puede ser La copa Vale ¡Uy, va! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim pa pum ¡Pam ga de a !! ¡Pam! 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 pututum ¡No! que me cague el bicho al otro y ahora de aquí como salimos le he puesto la rodilla en explosivo no tiene que nos acerque otra bolsa nos queda uno que esta atras el bicho se regenera un arma aqui dame mi arma donde esta mi arma por el otro lado sigue por aqui aqui puede ser aqui 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 no donde esta aqui oh oh la cama que grande la leche loco esta es la mia cabe en 8 encima loco en el baño no hay spray aqui como que no aqui hay un spray pero no me entra porque no me entra no esta el bicho aqui aqui neno una mano me sube por el coño joder va 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 que coño acaba de pasar en serio sale ahi sale ahi no me deja el bodyblock y ahora para donde? para abajo es que hay un spray que quiero coger tiki espérate que no me entra tengo que ver que me entre voy a tirar esto ya esta ya esta ay 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 que no veo nada que esta la pantalla en negro que no veo a mi me esta girando a mi tambien pero con la pantalla en negro ah claro mira que es por aqui tiki que viene el coso resparadoso uy esta sacando de todo el nado por el nado nena corremos la has cogido si ahhh que no puedo saliiiir pa donde es? no se nos hemos dificil que? esta esta cerrada por este lado no es por el otro lado ahhhh por el otro de que? fuiste pa alla? fuí no se va a donde fuí ahhhh las piernas aqui esta cerrada por el otro lado de que? me come el bicho me come el bicho nooo te estoy viendo tiene una cosa tiene una cosa tecken que la tiene? que el tiene? la llave la llave la estoy cogiendo esta aqui no piernas en mi culo ahhh me pego no te pego a ti me pego una patada el bicho te veo tecken te veo tecken ay por dios acabais de ver eso? nunca vi eso la patada en el culo o que es lo que no vino? adios manita ahhh la mano en el retrete ahhh este que me he tirado una mano en el ostia la pipa yo que tu me corria eh no me corrí toda no puede no puede no puede si eres ya como se extiende por tu cuerpo no se lo mismo que me diste a mi Simons anda ahí esta mi gemela malvada gemela malvada al principio tendras miedo pero tranquilo solo estas convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido tu y toda la gente del planeta la mano perdida puede que tu y tu familia hayais dado forma al mundo tal como lo conocemos pero a partir de mañana todo tiene que empezar a cambiar que demonios te ha hecho Simons cosas de Simons cosas extrañas cosas extrañas pasan a la noche me pregunto cuando conoceré a mi doble el este ay que vamos a ver a Piers otra vez este game mucho aunque digas tía ahí esta para alto si os confundis de persona pero no hay tiempo para explicaciones una planta si tía pero no me cabe ya nada ya tía me las tendria me tendria que meter todas estas me tendria que meter todas estas deje de enamorar a ese hombre deje de enamorar a ese hombre donde salio ese? ahi que hago ti? ya no se que tirar me lo voy a tener que tomar todo gasta el spray? que no me dejas no hombre voy a gastar el spray tu crees? pero cuenta la mía tienes para curarte tu? eh yo si osea tienes necesitas curación que quiero decir eh no prefiero tener un spray en una parlancha sabes lo que te digo no la cojo me voy si coges plantas la vida es dura eh que? prefiero evitar a esos tinos habrá otro camino? claro el barco el barco prefiero no ser el centro de atención de que? de mio? no no pero si sois por asma que me estas contando? me acaban de ver loca pero vamos a ver que fe corremos no ostia me ha pillado las moscas no me ha pillado las moscas que me han pillado las moscas tia a mi tambien me comen viva toda nos podemos correr nos podemos correr vamos eh vamos a corrernos si 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 nos podemos correr decimos que quieres? si yo estaba salida oblema 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 donde? donde? aquí cierto si es que yo salí de la puerta se me quedo ahí por la sinemática yo no tengo culpa de eso si lo hago Es que es la sistemática que está chunca Y encima soy un fantasma Que no me deberían ver esto Sí, loco Mira Mira Gracias por entretenerlos Nos vemos Me parezco un perro ahí Mira, nosotros pasando por arriba Mientras nosotros estábamos pasando de habitación a habitación La hada estaba arriba arrastrando ese tía Era mi culito Dios, tu respiración Pero por favor, que clase de Arvader Está acompañándome, tío Guau, las arañas Ah, no, nos toca una mosca ¿Puedo tocar el botón? Yo lo toco Eso de la mosca, ¿sabes? Hasta luego Yo la he quemado Más focos, eh Tengo que ensal de la cinematica, corre Perdona ¿Perdona? Joder ¿Qué mierda es esta? Con nada Eso no Pero, pero ¿Qué? Correte, ya está Pasadillos No, los coges a tijeras Ay, va La mosca se sabe agachar Estoy flipando De quien, que hay una mosca que se sabe agachar Estoy flipado, tío No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Ay, ay, ay Nena Lul, lo dejen clavar la escalera Darth Vader El primer, eh Es crossover Hay que haber fechas que yo no puedo coger ¡Hostia, Tekken! Ay, no No, 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 no Tomo las cucarachas No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Por qué estoy escuchando a alguien correr? Abajo, es Chris abajo con el otro Con Pierce Tan abajo Parecía como un... Ay, llate algo, mi niña Pártate Yo miro una debre... Este pachito es bonito Uy, se ha portado... Uy, uy, uy Buenas, perfume ¿Cómo, cómo? Si eso es por huella y tiene guantes, es imposible que no coja huella Que ha fallado Combinen a suerte alian con la biostructura de los cabullos Utilicen a Carla para la siguiente prueba Es muy compatible Y cuidado con lo que dicen Carla Sí Sí Eso es Me habrá abandonado, pero la voy a traer de vuelta ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hada! ¡Huang! 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 ¡Nos vemos! ¡Huang! 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 Pero ya era muerto. ¡Ya no está! Ah, sí, sí está. Uy, qué susto me ha estado respirando. Es que de verdad. Qué duro es tener a la Tekken de compañero respirándote en la nunca, tío. ¡No, no, no, no! ¡Uy! Buena esa. ¡Sami, Tekken! Yo voy abriendo la puerta, que tú no puedes. Llévate. Equipo Alpha, aquí central. Hemos confirmado que Won decía la verdad. Hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación. El satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme. Es imperativo que los detengan y que no lancen ni uno solo. Recibido, central. ¡Ada, Won! Guau, tía. Esta parte de Vanille mola un montón. Tu odio por Simmons te condujo a destruir el mundo que habían creado. Pero tu conciencia, Carla, te ha hecho fracasar. De hecho, por eso me metiste en esto, ¿no? Es una pena. Si solo hubieras querido vengarte de Simmons. Hasta te habría ayudado. No, 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 no. ¡Escof! ¡Es la espía del guóman! ¿Cuántas babas? Agua, Kiki, en agua No seas absurda Ayudarme Yo soy La verdadera No necesito ayuda de nadie Pero es todo más Todo lo contrario Esta sociedad frágil ¡Se vendrá abajo! La fiesta De la crema de arrugas Y después de eso Sabes que quedará de este mundo ¡Fixper! ¡Nada! El infierno y el caos Reinarán sobre la tierra ¡Toca! Me toca fregar Se está poniendo Una cosa un poco blanca ¡Se hinchó! ¡Háganlo! ¡Se ve la reina! ¡Un nuevo mundo! ¡Se hizo uno con el barco! ¡Ahhh! ¡Que te comes! ¡La cosa blanca! Se hinchó toda Siento interrumpirte Pero no eres más que Una imitación barata Como mucho Descansa en paz Carla ¡Te que ensinio a prepárate Para la corrida más grande Que hayas visto en tu vida Bueno pues Ya la vi ¡Un emblema! ¡Ah! ¡Posa la mácala! ¡F! Ahora me pasó a mí Lo que te pasó a ti antes Ella es callada por la Te dije La corrida más grande Que vas a ver en tu vida Te lo dije Ya puedes coger El emblema ¿Tú crees algo? A lo mejor aparece un trabajo ya No Ah pues sí Debe de haberse inyectado Una dosis muy potente Del virus D No puedo bajar Corre, corre, corre ¡Corre! ¡F! 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 ¡No! ¡Que te he dejado el topo! ¡Esto me es justo! ¡F! ¡F! ¡No te habrás! ¡No te habrás! ¡Dos busos! ¡Váhalos! ¡Alejate de ellos! ¡Pamá! ¡Que te calles! ¡Vamos vamos! ¡Esto no va a suener! ¡Que le pisaron el rabo a un gato! ¡Tiena! ¡Eh! ¡Lena! No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.